Miguel Márquez, quien ante una iniciativa del Partido Verde Ecologista de México que pretende prohibir el comercio ilegal de pieles exóticas de animales silvestres salió a la defensa de los empresarios del calzado en León. Aseguró el gobernador que este sector labora dentro de la ley y produce artículos de alto valor agregado que tienen una excelente respuesta en el mercado por lo que terminar con ella causaría grandes afectaciones. El pasado lunes dialogó sobre el tema con el propio Enrique Peña Nieto y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quienes estuvieron en Guanajuato con motivo de lo que ya le informé en la inauguración de esta carretera Salamanca-León. A decir del mandatario, los funcionarios le informaron que el tema ha sido atendido y le pidieron tener calma. Miguel Márquez aseguró que así como se apoya a otros sectores como el automotriz o el agrícola se estará pendiente del cuero calzado, el cual es fundamental para buena parte de la entidad. Escuchemos. Ahorita está en stand-by, se queda en stand-by el tema, se queda parado y ha habido buena recepción. Les comentaba el daño que va a ocasionar a miles de empleados, exportaciones muy importantes que se tienen en el sector y que literalmente está cumpliendo con todas las normas ambientales, no hay ningún problema en ello. Entonces, la verdad es que ayer fue buena también esa plática donde dice, gobernador, tranquilo, por lo pronto no pasa nada.